¿Qué tal amigos gompleros? Soy el Maurice, esta ocasión les traigo un video review de otra unidad de mis favoritas, se trata del Camfler, unidad que sale en What in the Pocket, para muchos es una serie que está muy buena, sobre todo porque vemos ahí modelos de Sion Marinos, así como un Gundam Alex con un armado de Sion Marino. Y también con un buen equipamiento, en fin, el modelo ya es algo viejito, ya no lo he visto últimamente, no sé si vuelva a salir a la venta con esos restocks que nos está limitando Bandai, pero bueno, el modelo ronda por ahí como de los 3.500 a los 4.000 yenes, si no mal recuerdo, aproximadamente, y bueno, en fin, viene en un color azul medio verdoso, turquesa, no sé cómo decirlo, les explicarles bien el de color, en color lila, así como en amarillo y con un inner frame en gris. El modelo, pues tiene una excelente articulación, a mí me gusta bastante, aparte de que tiene un buen tamaño, se ve algo sencillo, sí lo es, pero no deja de ser bueno. En fin, tenemos aquí parte de la cabeza, lástima, este modelo no tiene el mono ojo, por lo cual tenemos que desmontar la cabeza, bueno, aquí le quitamos lo que es el casquito, y bueno, ahí no puede salir, ahí está, pues bueno, ahí tenemos para hacer el giro manual, ahí está muy chafa, pero bueno, se tiene un modelo viejito, tiene el giro, ahí se puede ver, casi, bueno, sí, los 360 grados, con un poquito de complicación, en fin, hacia adelante, hacia abajo, en cuanto a la articulación de los brazos, pues ahí vemos lo que se hace al frente, hacia arriba, topa un poco con eso de las sombreras, si se limita un poquito, pero ahí vemos lo que se puede bajar, hay el detalle de la hombrera derecha, está muy padre, con unos propulsores, y el izquierdo, pues tiene sus tres púas, igual con sus tres propulsores, y bueno, en cuanto a la articulación, está un poco rígido, porque, pues como es una unidad viejita, para tener más estabilidad, pues van a darle agregó unos tornillos, tanto en la parte de los codos, así como las piernas, para que quedara muy firme, y no tuviéramos problemas de que se hiciera aguado, como pueden ver, ah, y también aquí en el torso, en cuanto a las manos, pues tiene unas manos articuladas, clásicas, de modelo vintage, eso está muy padre, a mí me gusta, se ve muy bien, así como un par de manos abiertas, ahí lo podemos ver, sus manitas, está genial, este, la articulación, pues les digo, está un poco rígida, no la puedo mover mucho, pero, pues sí está muy padre, algo que también tiene, bueno, este modelo, es que esta parte de aquí, viene con un cablecito, y esto es una manguerita de hilo, está muy padre, también ese detalle, le da mucho más efecto, ahí vemos la parte de aquí atrás, sus tres propulsores, dos grandes y uno pequeño, ahí vemos lo que es un orificio para colocarle una base para el armamento, cuanto a las piernas, pues ahí vemos su articulación, otro modelo que también se ve afectado, ya que tiene unos propulsores en esta parte, que afectan a que flexione, aquí podemos ver, en este orificio, también es para colocar el armamento, no está mal, ahí vemos lo que se puede ver, ya del frente, hacia atrás, estos dos orificios que están aquí, son para los sables, no los tiene puestos porque es un relajo poder ponerlos, este, ya que no entra completamente el sable, sino que se tiene que partir, y entra aquí en estos huequitos, en cuanto a la articulación del pie, pues tenemos un pie completo, no se dobla, pero pues ahí vemos lo que es el efecto de atrás, adelante, un poco a los lados, en cuanto a detalles, pues no sé, no sé ustedes, pero yo veo esto y se me, esta parte de la pierna, y se me figura que estoy viendo un Geradoga, o un Zazabi, por el tamaño, la forma que tiene, a mí me gusta mucho, ay bueno, aquí me faltó la cabina, miren nada más, cómo se abre, esta chula de modelos, a mí me gusta mucho, ahí vemos al piloto, ahí está, y se cierra, y pues bueno, en cuanto al armamento, pues sí está bien equipada esta unidad, ahí tenemos dos, dos bazookas, así como dos minas, bueno ahí ya la desarmé, para que ahorita lo pueda posar con todo el armamento puesto, dos escopetas o shotguns, ya sea que la podemos hacer corta o larga, y por último, tenemos un cinturón de minas, está muy largo, está muy padre, me gusta mucho, y pues bueno, por último, tenemos los sables, ahí vemos los sables, están un poco curvados, está muy padre, y lo que les decía, aquí se divide, esta parte de abajo, es la que va aquí adentro, y ahí ponemos el sable completo, ahora si me permite, pues les voy a poner el modelo ya, totalmente equipado, con su armamento, bueno ahí lo tenemos ya amigos, con el armamento completo, bueno casi completo, porque le faltaría un par de brazos extra, para poderle poner la bazooka, los misiles, y también los sables, ahí vemos, ahí está el cinturón, ahí vemos el modelo, totalmente equipado, ahí está, ahí para que lo puedan ver, como luce, a mí me gusta mucho, ese modelo, este, si se lo recomiendo ampliamente, de hecho, creo que mucho, si les agrada, por lo mismo, de que está bien equipado, y bueno, en cuanto a los detalles, que me faltó mencionarles, este, pues, los misiles, se les quita el bastón, y se les pone esta parte, que vendrían siendo como, pues los estabilizadores, al momento de dispararlos, y pues, a la escopeta, pues se le puede quitar, el mango, no sé cómo se le puede llamar esto, base, o algo así, para poderla tener, este, más, más al alcance, si se dificulta un poco, para poder posarla, ya que, pues, por la base, pues no tiene como que la mano, para, para poder, este, inclinarla un poco, en cuanto a tamaño, pues miren, lo voy a poner aquí, con otro, de mis modelos favoritos, están, están, al mismo vuelo, nada más que aquí, pues, está un poquito flexionado, no se ve mal, pero, pues si se pueden dar una idea, del tamaño, creo que son casi, unos 20 centímetros, el modelo está excelente, se los recomiendo ampliamente, la verdad, aprovechenlo, si les gusta, aprovechenlo, y cómprenlo, en cuanto lo vean, pues bueno, eso sería todo, de mi parte amigos, pasenla increíble, no olviden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, no olviden darle like, a nuestra página, de Facebook, Gonda México, este, si quieren, compartir, sus trabajos, dan progreso, consejos, colecciones, tener una sana convivencia, sobre este, este increíble hobby, no, no olviden agregarse, ahí al grupo, Gonda México Oficial, nuestra página, de internet, gomplagm.com, y eso sería todo, de mi parte, gracias.